¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 30 de julio del año 2021, ya casi terminamos este mes y damos inicio a las fiestas agostinas y a las festividades también religiosas en honor a Santo Domingo de Guzmán. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de Señal Abierta o Televisión por Cable, acá en la República, pero también a nuestros seguidores fuera de nuestras fronteras que siempre se conectan a esta hora para informarse de todo el acontecer nacional. Vamos sin más preámbulo al desarrollo de las informaciones y lo hacemos con la información que ha puesto al periodismo nicaragüense de luto y es el fallecimiento del director del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal. Él era hermano de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, uno de los héroes nacionales de Nicaragua. Gabriela Solórzano nos cuenta mucho más. Vos sabés que el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces la corrupción... A los 86 años de edad falleció el presidente y director del diario La Prensa, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal. El sobrino y secretario de la Junta Directiva y gerente general del medio escrito, Juan Lorenzo Holman Chamorro, dijo a un medio independiente que el deceso de Chamorro fue aproximadamente a las 8 de la noche de este jueves 29 de julio. El sobrino de Chamorro no detalló las causas de la muerte, pero informó que don Jaime murió rodeado de sus familiares y al lado de su esposa Gilda Argueñal. Los familiares no han precisado sobre las honras fúnebres, hasta el momento se desconoce si su cuerpo será velado. Sin embargo, el secretario ejecutivo de la prensa refirió que el deseo de Jaime Chamorro era ser sepultado y no incinerado. Holman expresó que la muerte de su tío Jaime Chamorro es un duro golpe para el periodismo independiente y para Nicaragua. Refirió que su tío era una persona de hablar pausado pero con un carácter fuerte y firme en cuanto a la defensa de la democracia y la libertad de expresión y de los derechos humanos. Holman lamentó que su tío haya fallecido sin ver finalmente a Nicaragua libre y en democracia y agregó que Chamorro deja un legado en la lucha incansable por el periodismo. Descanse en paz, Jaime Chamorro Cardenal. Para Noticias 12, Gabriela Solorza. En otras informaciones, esta mañana fue publicado en la Gaceta Diario Oficial la resolución de nacionalización que otorgó el gobierno de Nicaragua al prófugo de la justicia salvadoreña y expresidente también de esa nación, Salvador Sánchez Serén, junto a su familia. Ahora tendrán nacionalidad nicaragüense. Veamos el reporte. El Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Extranjería otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia de este país. Serén es señalado por corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la administración de Mauricio Funes, quien también reside actualmente en Nicaragua y es prófugo de la justicia salvadoreña. A través de la resolución 3273 de la Dirección General de Extranjería, se oficializó este viernes en la Gaceta Diario Oficial, donde detallan que el ciudadano Salvador Sánchez Serén ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, al ser centroamericano y tener residencia en el país salvadoreño, gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden y estará sometido a las obligaciones correspondientes a los nacionales nicaragüenses de conformidad a lo que establece la Constitución Política. En la Gaceta también se publicó la certificación de nacionalización a favor de la esposa del expresidente salvadoreño, Rosa Margarita Villalta, su hija, Claudia Lisset Sánchez Villalta, y su nieto, Juan Carlos Guardado Sánchez. Un juez de paz de El Salvador había decretado este miércoles la búsqueda y captura internacional del expresidente Salvador Sánchez Serén con el periodo del 2014 al 2019 y otros cuatro exfuncionarios con la ayuda de la Interpol por cargos de corrupción. El señor juez conoció tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes y su resolución fue decretar detención provisional para las 10 personas procesadas. En relación a las personas ausentes, el señor juez ha resuelto librar oficio a Interpol a efecto de que sean localizados y puestos a disposición de los tribunales competentes. El señor juez tuvo acceso a toda la carpeta de investigación que Fiscalía presentó. Él tuvo la oportunidad y revisó cada uno de los elementos probatorios, revisó más de 200 elementos probatorios que Fiscalía presentó en este caso y determinó que existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y de activos. Sánchez Serén es el cuarto presidente de la etapa democrática salvadoreña en tener una orden de captura en su contra por supuesta corrupción. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese reporte. Vamos a continuar con más informaciones. Y es que la doctora María Oviedo, miembro del equipo jurídico de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, ha sido detenida por las autoridades de la policía. La detención ocurre la tarde de ayer en la vivienda de su mamá, ubicada en el departamento de León. En horas de la noche no se conocía el paradero de la doctora Oviedo luego de ser detenida por la policía. También, posteriormente, se conoció que las autoridades están investigando a la Defensora de Derechos Humanos por supuesto flagrante delito al artículo número 1 de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. La CPDH, al respecto, acudió esta mañana a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial y veamos cuál fue la respuesta de las autoridades. Bueno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos quiere informar a la ciudadanía, a la población nicaragüense que el día de ayer, en horas de la tarde, la doctora María del Socorro Oviedo Delgado, coordinadora del equipo jurídico especial de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, fue detenida por la Policía Nacional en la ciudad de León, en la casa de habitación de su mamá. A partir de ese momento, pues empezamos la comunicación con la familia, según el testimonio de la familia de la doctora Oviedo, no hubo ningún tipo de justificación ni documento presentado por la Policía Nacional para la detención de la doctora Oviedo. Además, la policía allanó de manera ilegal la casa de la mamá de la doctora Oviedo y prácticamente sacaron a la doctora Oviedo en contra de su voluntad desde el interior de la casa. Seguidamente, pues la familia, la mamá de la doctora Oviedo se presentó a la estación policial a solicitar información. El jefe de la estación, el comisionado Domínguez, le informó de que era una investigación del rutino y que no se preocupara en ese momento. Sin embargo, le requirió el celular de la doctora Oviedo y a eso de las siete de la noche recibió la información de que ella iba a ser trasladada a auxilio judicial aquí en Managua. Nosotros, el mismo día de ayer, inmediatamente conocimos la noticia y recabamos toda la información. Informamos a algunos medios de comunicación que consultaron y también enviamos un informe a las instituciones de derechos humanos a nivel internacional. Se presentó informe a la oficina de la alta comisionada, se presentó informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también compartimos informes con nuestros aliados en el Sistema Universal de Derechos Humanos y con organizaciones internacionales que nos apoyen, ¿verdad? Esa fue la gestión que realizamos el día de ayer. Para nosotros, pues, es lamentable que el Estado de Nicaragua continúe con las acciones de represión y detenciones ilegales y vamos a continuar dando el apoyo. Bueno, nosotros queremos decirle a la doctora Villas y a su familia que no están solos. Estoy seguro que todo el pueblo de Nicaragua lo respalda y como Comisión Permanente de Derechos Humanos nosotros vamos a estar apoyándolo en todo momento. El día de hoy nosotros estuvimos en la dirección de auxilio judicial mejor conocida como El Chipote y a pesar de que el policía dijo que no podía dar ningún tipo de información a la CPDH, dado la insistencia, nos permitieron hablar con un oficial y efectivamente han confirmado que la doctora Villas está en esas cárceles tenebrosas, pero también está en un proceso de investigación. No se le está permitiendo más que solo le pasemos agua y algún jugo, dado que ellos dicen que por seguridad no le están dando, no lo van a permitir alimentación más que ellos las van a garantizar. Nosotros, el día de hoy, además de esto, se va a proceder a preparar un recurso de exhibición personal. Ya hemos enviado a una funcionaria a los juzgados para estar pendientes de cualquier proceso que quiera disputarle, pero definitivamente nosotros reiteramos que con esa famosa ley 1055 no van a haber cárceles para todo el pueblo y el canado. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información. Quédese con nosotros. Somos Noticias 12, edición mediodía. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en la edición mediodía de Noticias 12. Los productores de cerdo se están capacitando en varias alternativas para mejorar las prácticas y la implementación de algunas condiciones de inocuidad en cuanto a la producción de cerdo en nuestro país. Veamos. La verdad, siempre uno de los principios que hemos tenido como Cámara ha sido capacitar al productor, que el productor adquiera nuevas experiencias, las nuevas metodologías internacionales que se están teniendo. Hoy hemos tenido expositores de tallas internacionales de Guatemala, de Honduras, tendremos más tarde. Ahorita tenemos un expositor nicaragüense y la idea es esa, la idea es ir capacitando al productor para que el productor pueda tener, valga la redundancia, las capacidades para poder sacar adelante su unidad productiva. Hoy en día hemos tenido capacitaciones o vamos a tener capacitaciones más bien en términos de nutrición, términos de manejo y términos de sanidad. Esto indica de que el sector porcicultor está aprendiendo cada vez más mejores prácticas de producción de cerdo. En definitivamente, así es. Nosotros hemos venido año con año mejorando en todo el término de la unidad productiva, en todo el término de nuestra granja, en todo el término de manejo, términos sanitarios de vacunas, tratando de producir un producto cárnico inocuo para los nicaragüenses. Estamos claros que somos uno de los rubros o de los sectores productivos de este país con mayor crecimiento anual. del 2013 a la fecha llevamos un crecimiento acumulado casi del 40%. Es decir, son cifras muy significativas. Es decir, hemos pasado de producir casi 25 millones de libras a este año venir a cerrar casi en 34 millones de libras producidas a nivel nacional. Había una versión de que la producción de carne de cerdo o la producción de cerdo era bastante cara para los productores. ¿Cómo están ustedes en términos de financiamiento para sus granjas, para la compra de animales y también lo que requiere la creación de los cerdo? En definitiva, la matriz productora nuestra es muy elevada. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje dentro del costo de producción es el alimento y lastimosamente somos un país que depende de materias primas importadas de Estados Unidos. Entonces, eso nos incrementa a nosotros el valor del alimento. En su momento, Marco, para que lo manejen igual los amigos televidentes, tuvimos un acercamiento con un banco, con el banco Produzcamos sin obtener algún tipo de resultado positivo en ese momento. Hoy en día hemos hecho una alianza o estamos tratando de trabajar una alianza con la gente de la FICE y entiendo que hay una cantidad de fondos disponibles para el sector para poder inyectar y sacarlo adelante. ¿Hablamos del sector agropecuario o el sector porcicultor específicamente? Hablamos del sector porcicultor específicamente. De hecho, en unos momentos viene el gerente de Banca Agropecuaria a hacer una presentación en donde va a hablar un poco de los términos y condiciones de los préstamos que podríamos tener nosotros acceso. ¿Esto sería la primera ocasión que ustedes optarían a un financiamiento para continuar la producción de cerdo? Sería la primera ocasión. Así es, hay granjas que ya han obtenido préstamos, pero préstamos de línea verde. préstamos para poner un biodigestor o para mejora de aguas residuales en ese sentido, pero préstamos meramente para crecimiento productivo de la granja en este momento no ha existido. ¿Esto indica entonces que la gremialidad que ustedes han venido promoviendo les está dando resultados? Es un trabajo arduo que hemos hecho y creo que la institución financiera está viendo el esfuerzo que ha hecho la Cámara y es una manera de tratar de apoyar el sector y confiar para que salga adelante. En otras informaciones, directivos de la Federación Centroamericana de Transporte de Carga están denunciando que continúan los atrasos en las fronteras de la región centroamericana, esto debido a múltiples razones que exponen a continuación. Han visto las situaciones que han estado pasando en Guatemala. En Guatemala se han estado dando muchas manifestaciones en contra del gobierno y obviamente las carreteras son tomadas, hay tranques, de todas maneras no hay circulación en algunos momentos por esas razones. También Guatemala por la inseguridad que se tiene es bien complicado mandar las mercancías a este país y otra vez y además de eso los conductores estaban diciendo ayer que tenían un tranque permanente en el Amatillo entre Honduras y El Salvador. porque tanto del lado de El Salvador como el lado de Honduras tienen nada más a una persona para atender los módulos de todas las mercancías que van en tránsito de entrada y de salida para ambos países y cada uno de los estados tiene un funcionario nada más para atender a las mercancías que están ahí que van en tránsito por Honduras y por El Salvador ya sean las que vienen y las que van y eso obviamente lo que está generando es unas colas inmensas o un atraso inmenso pero ya hoy los transportistas no le dicen cola ahora ya le están diciendo tranque porque prácticamente lo que avanzan en los demás países ahí se llega uno a parar. También argumentaban que en Nicaragua teníamos problemas por el tema de la Policía Nacional porque ellos argumentan de que el narcótico es un problema para todo el transporte de carga porque ellos creen y piensan dicen que como que todos andan jalando o están trabajando para el crimen organizado pero hay y que hay mucha mucha revisión y hasta maltrato aseguran los conductores porque la Policía pues dicen ellos que los maltratan que que a los aíslan y que al final no encuentran y que los han revisado en diferentes ocasiones a varios conductores y que nunca les han encontrado nada pues y que según ellos eso sería como un intrato inhumano denigrante que lo estés revisando continuamente no le encontrás nada pero también además de eso hay maltrato y de por medio argumentan de que en Nicaragua es un problema pasar por la Policía porque está regada la Policía en toda la carretera y a veces los retienen muchas veces en un tránsito de Managua de Guasable a Managua o de Guasable a Peñas Blanca o el Espino a Peñas Blanca las manos Peñas Blanca ellos argumentan o viceversa que hay demasiado retene de la Policía y que también son un atraso que había que considerarse el atraso dice la Policía en Nicaragua entonces todo esto son problemas a nivel regional argumentan también los conductores el problema del lado de Peñas Blanca Costa Rica que ahí no quieren trabajar los funcionarios ahí el Estado como que los funcionarios deciden trabajar una, dos horas tres horas diario y el resto pues no hacer nada eso es lo que realmente que por esas mismas cosas que no quieren trabajar o que no les obligan a trabajar entonces es el problema en las filas hasta de 14, 25 kilómetros del lado de Costa Rica que no pasan para Centroamérica porque ahí también ellos dicen que el mismo gobierno de Costa Rica en conjunto con la Policía Narcótica de Costa Rica tiene el tranque del lado de Peñas Blanca para el norte nosotros siempre le hemos manifestado a todos los gobiernos como Federación Centroamericana de Transporte de que tenemos demasiados instrumentos firmados y que hablan para una libre circulación en la región sin embargo cada Estado tiene diferentes autoridades en cada una en la frontera y cada autoridad en la frontera es como una isla o como un país más porque el de la aduana no le puede decir nada al de la policía ni el de la policía al de la aduana el del ICSA por decir aquí en Nicaragua nada tiene que meterse la aduana con el ICSA el del Ministerio de Salud o sea no existe en ninguno de los gobiernos de Centroamérica una atención coordinada de todas las instituciones para resolver los problemas de las mercancías y la facilitación al comercio vamos a continuar con más informaciones este fin de semana son los últimos tres días de la Feria Ex PICA 2021 la actividad comercial ha tenido un repunte particularmente en la compra de insumos agropecuarios así lo reportan algunos directivos de esta feria nos hemos venido desarrollando totalmente con una tranquilidad y con una responsabilidad ante todo con nuestro público y nuestros expositores que se encuentran presentes aquí en esta Feria Ex PICA 2021 al momento pues hemos tenido la aceptación de un público bastante estos días que han pasado y al mismo tiempo invitamos a la demás población con la seguridad que tenemos tanto sanitaria como la seguridad personal para la presencia aquí dentro de las instalaciones de Ex PICA y invitamos también todos los expositores para que sigamos adelante y atendiendo igual de manera a todo nuestro público presente ¿Cómo ha estado el dinamismo comercial la venta de ganado en esta feria? Pues hasta el momento se ha realizado de una manera muy efectiva según información que tenemos pues ha sido un poco mejor que la feria pasada estamos hablando de que han superado entonces las expectativas de venta así hemos superado también este y también algunos todos los ganaderos pues han tenido también financiamiento de parte del Banco La Fice para el apoyo a la ganadería Don Ramón una de los atractivos de esta feria es la exoneración del IVA la gente la ciudadanía ha hecho uso de este mecanismo de descuento pues por la parte agropecuaria sí se ha hecho uso del beneficio fiscal que nos ha otorgado la Dirección General de Ingresos a todos los participantes y se ha visto pues que ha habido bastante movimiento de comercio en esa parte ¿Qué se tiene previsto para estos últimos días para las personas que todavía no se animan a venir? Pues seguimos previstos algunas empresas pues están poniendo algunas promociones de algunos productos que no están dentro de la parte del beneficio fiscal y tenemos pues la parte de animación la parte de la ganadería y aceptando pues la contribución de todos los participantes y de nuestros señores expositores tanto ganaderos comerciales para que esto se realice al 100% bien ¿Cómo está la venta de motocicletas? ¿Uno de los atractivos también? Bueno la atracción de las motocicletas se está dando con buenas promociones los expositores que están presentes pues han sido aceptables las promociones y se ha vendido tanto la motocicleta como sus accesorios que están vendiendo Si usted tiene planes para este fin de semana es mejor que esté al tanto de las condiciones climáticas para el territorio en las próximas horas mantenemos sistemas de baja presión en el pacífico oeste como la onda tropical número 15 otro sistema de baja presión circulándose en el pacífico oeste la onda tropical número 16 y acercándose desde las horas de la noche de ayer la onda tropical número 17 debilmente tenemos otras dos ondas tropicales localizadas desde el atlántico hacia las 10 menores para el día de hoy mantenemos que la onda tropical número 16 sigue frente a la costa oeste de México tenemos el ingreso para en horas de la tarde hacia la noche de la onda tropical número 17 se acerca a otra onda tropical localizada en el centro de las antillas menores y otra onda tropical del atlántico hacia las antillas menores sábado mantenemos que la onda tropical número 17 ha estado saliendo ya del territorio de Nicaragua la onda tropical número 18 acercándose al Caribe otra onda tropical localizada en las antillas menores al Caribe central y otra onda tropical hacia el del atlántico hacia las antillas menores para el día primero de agosto mantenemos que la onda tropical número 17 sigue su circulación por el Pacífico Oeste, ingresa a la onda tropical número 18 a partir del mediodía, sigue generando condiciones de lluvia, tenemos un sistema de baja presión al sur, mantenemos siempre la circulación de onda tropical desde la zona del Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua y otra onda tropical llegándose a las 10 menores próximamente. Durante este día pues tenemos algunas posibles lluvias ligeras y aisladas al momento que se está acercando esta onda tropical número 17 para en horas de la noche, mantendremos en el transcurso de la tarde algunas lluvias que se estarán presentando en la zona del centro hacia la zona del Caribe y mantenemos que para en horas de la mañana pues tendremos siempre este comportamiento débilmente sobre el Caribe, la mayor parte de esta onda tropical está localizada parte del Caribe de Honduras y posteriormente para en horas de la noche mantendremos parte del ingreso de esta onda tropical número 17. En relación a las temperaturas mínimas occidentales, temperaturas de 24 a 26, Managua, Masaya, Granada de 23 a 25, Carazo, Río a 22 a 25, Madrid, Nueva Segovia a 20 grados centígrados. Esteligen, Ortega, Matagarpa, 19 a 20 grados centígrados, Baco, Chontales, Río San Juan, 22 a 25, Río Blanco, Nea Guinea, 22 a 24, Triángulo Minero, 23 a 24, y Caribe de 25 a 26, las temperaturas máximas en la zona de occidente, 31 a 34, Managua, Masaya, Granada, 29 a 31, Carazo, Río 28 a 29, Madrid, Nueva Segovia, 28 a 29, Esteligen, Ortega, Matagarpa, 26 a 28, Buaco, Chontales, Río San Juan, 28 a 31, Río Blanco, Nea Guinea, 28 a 29, Triángulo Minero, 28 a 30, y el Caribe de 28 a 30 grados centígrados, teniendo en cuenta que mantendremos más temperaturas durante el transcurso de este día fuerte que el día de ayer. Mientras tanto, los vientos se mantienen bastante fuertes desde la zona ocotal hacia la zona de Buaco y Huigalpa, con velocidades de 60 kilómetros por hora, y en la zona de Managua hacia arriba de 50 a 55 kilómetros por hora, rafago ocasional. Vamos ahora a información de carácter internacional, y es que Amnistía Internacional ha denunciado lo que ellos denominan violaciones a los derechos humanos en contra de los manifestantes en Colombia. Veamos. En el informe Cali, en el epicentro de la represión, publicado hoy por Amnistía Internacional, la organización recoge pruebas y evidencias sobre el uso de armas letales contra los manifestantes por parte de la policía, e incluso de prácticas como tortura y desaparición forzada, que demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país. En dicho informe de 47 páginas, Amnistía hace eco de datos denunciados por otras ONG, como Temblores o la campaña Defender la Libertad, que reportaron 4.687 casos de violencia policial, 84 personas muertas, de las cuales 28 son atribuibles a la Fuerza Pública o 90 víctimas de lesiones oculares. Amnistía considera que prácticas como la tortura y la desaparición forzada de personas que han sido sometidas presuntamente por agentes de la Fuerza Pública no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento destinado a infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica. El gobierno, que se basa en los datos de la Fiscalía, que hablan de una veintena de muertes en los 50 días de protestas, considera que las actuaciones desmesuradas de la policía sí fueron hechos aislados y que se está actuando para que sean sancionadas. Amnistía Internacional centra su investigación en Cali, la tercera ciudad del país, y donde más violencia se produjo durante las protestas que comenzaron el 28 de abril y en especial en tres episodios. La Operación Siloe, que tuvo lugar el 3 de mayo, otro de los casos es el ataque contra la caravana indígena La Minga del 9 de mayo y por último el otro caso también es de paramilitarismo y se registró el 28 de mayo. La inestabilidad política por la que está atravesando Haití ha dificultado que las autoridades continúen la gestión sanitaria en contra de la pandemia de COVID-19 para con sus ciudadanos. La crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19 avanza en Haití, el país más pobre de América, donde la convulsa situación política agravada por el magnicidio del presidente Moïse dificulta el funcionamiento de la administración y el acceso a los recursos sanitarios. A las afueras de la capital, Puerto Príncipe, el personal del Hospital Sanluc lamenta además que la población solo acude al médico cuando su situación es extremadamente grave, lo que colapsa los escasos medios disponibles. A veces tenemos 60 pacientes en el hospital que necesitan oxígeno y solo tenemos 10 tanques de oxígeno disponibles. Las áreas donde podríamos conseguir oxígeno son inaccesibles. Es una situación muy estresante para nosotros en el hospital. Los datos oficiales revelan 20.000 contagios y 537 muertes desde el inicio de la pandemia, en un país de casi 12 millones de habitantes. El personal sanitario considera que las cifras no representan la realidad debido a la falta de test. Sin embargo, constatan la baja mortalidad causada por el virus. Debemos tener de las tasas de contagios más altas del mundo seguro. Pero los haitianos son fuertes. Por sus condiciones de vida, resisten mejor a las infecciones que otras personas. El Hospital Sanluc empezará a inocular en los próximos días las 500.000 dosis donadas por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Según las últimas cifras, del 27 de julio, ni un 1% de la población ha recibido la pauta completa de vacunación. En Estados Unidos, las autoridades han presentado su estrategia para detener las migraciones procedentes del Istmo Centroamericano. Veamos. Una amplia estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración, cruciales para detener el aumento récord de los cruces en la frontera entre Estados Unidos y México durante los últimos meses. Fue esto lo que presentó la vicepresidenta Kamala Harris este jueves con la voluntad de reorientar el compromiso con Centroamérica. Si bien no incluye un cronograma detallado o acciones específicas, el plan organiza la estrategia de Harris en varios pilares, que incluyen abordar la inseguridad económica y la desigualdad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática. Nuestra estrategia es de gran alcance y se centra en nuestras asociaciones con otros gobiernos, instituciones internacionales, empresas, fundaciones y la sociedad civil. Ya hemos recibido compromisos de los gobiernos de México, Japón y Corea y de las Naciones Unidas de unirnos a Estados Unidos para brindar ayuda a la región. Según Harris, la crisis continuará si no se abordan sus raíces y enviar simplemente ayudas no será suficiente. Analistas destacaron la importancia de la estrategia. El gobierno de Estados Unidos reconoce que necesita cooperar con los países vecinos para gestionar la migración, incluida la creación de vías legales y mecanismos de protección. Es bastante difícil de hacer en la práctica, pero es el enfoque correcto que seguir. Para Jason Markzak del Atlantic Council, esta estrategia es una esperanza para acciones más estructurales que involucren a todos los actores estatales. El sector privado y también la sociedad civil y el gobierno son tres entidades claves como un triángulo para ayudar con el futuro del país. No puede tener una estrategia cual solamente enfoque en uno de los tres. La Casa Blanca también publicó el jueves una estrategia de gestión colaborativa de la migración que identificó como la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos centrada en fortalecer los esfuerzos cooperativos para gestionar la migración segura, ordenada y humana en América del Norte y Central. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información para usted. Estamos de regreso con más información. Qué bien que continúa con nosotros. El Banco Interamericano de Desarrollo ha realizado un reciente estudio donde revela que la implementación de políticas fiscales en favor del cambio climático podrían ayudar incluso a generar empleos en la región centroamericana. Veamos. Un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo recomienda que los ministerios de finanzas y planificación de América Latina y el Caribe consideren políticas fiscales para acelerar la transición hacia economías verdes y allanar el camino para que la región cumpla con las metas de descarbonización. Esta recomendación sugiere que las políticas enfocadas en el crecimiento verde tienen potencial de aumentar la resiliencia al cambio climático y generar nuevas oportunidades económicas que dinamicen mejores empleos. La publicación también señala la importancia de reducir la dependencia económica en los combustibles fósiles, reduciendo los subsidios a estas industrias para mantener la competitividad económica y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. La descarbonización de las economías de la región puede crear al menos 15 millones de nuevos empleos netos para 2030 y cada dólar invertido en hacer más resilientes la infraestructura y las economías puede generar hasta 4 dólares de beneficios económicos. De acuerdo con el estudio, las economías de la región tendrán que crear nuevos patrones de producción y consumo de bienes y servicios para alcanzar cero emisiones netas hacia el 2050. Para cumplir con este objetivo, los ministerios de finanzas deberán considerar implementar políticas fiscales que impulsen estos cambios mientras que mitiguen los posibles riesgos en las finanzas públicas generados por los eventos climáticos extremos y los cambios estructurales y tecnológicos que están por venir. El reloj está corriendo. El nivel sin precedente de transformaciones que deben ocurrir en todos los sectores económicos demanda un nivel mucho más profundo de involucramiento de los ministerios de finanzas en las políticas de combate a los efectos al cambio climático, dice Benigno López, vicepresidente de sectores del BID. Estos ministerios juegan un rol central pues necesitan implementar una gestión fiscal adecuada para mitigar los riesgos y utilizar la inversión pública y sus políticas de gasto y tributación para apalancar las oportunidades de la economía verde y promover una transición justa para los ciudadanos afectados por estos cambios, agrega el funcionario. Marcos Medina, Noticias 12. Aunque no se realizarán las multitudinarias procesiones en honor a Santo Domingo de Guzmán, la Iglesia Católica ha preparado todo un programa religioso y de espiritualidad para vivir estas fiestas patronales de la ciudad capital. Así lo ha asegurado el padre Juanerges Carballo. En Santo Domingo de la Sierrita vamos a tener en concreto este sábado 31 a las 8 de la mañana al rezo del rosario, santa misa y la bajada del altar a la piaña, cosa que el año pasado no hicimos. Después de eso vamos a llevar la imagen en la piaña cerca de una de las puertas del frente de la iglesia que se ha preparado para que los devotos de forma ordenada, guardando las medidas sanitarias básicas, puedan por lo menos contemplar y rezar al Santito durante las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego cerramos nuevamente el templo hasta el primero. A las 10 de la mañana tenemos misa y después de la misa tendremos otras 2 o 3 horas en ese gesto de cercanía de Santo Domingo en la puerta de la iglesia. Esas son las actividades básicas de este fin de semana. Durante la semana tendremos misa a las 12 del día y en la medida de nuestra capacidad y control podríamos permitir que algunos devotos puedan entrar y poder saludar a Santo Domingo de Guzmán, hacer su oración. Por la noche del sábado 31, a través de la página de Facebook de la parroquia, tendremos una vigilia de oración de una hora en honor a Santo Domingo. En este caso, ¿cuál es el lema que va a utilizar la iglesia católica? Este año las festividades de Santo Domingo las motivamos con el lema con Santo Domingo de Guzmán, todos hermanos. Todos hermanos significa poner en práctica uno de los valores evangélicos de convivir, de ser fraternal, de la fraternidad de los hijos de Dios. Santo Domingo lo vivió porque vivió en comunidad y nosotros creo que es la clave para salir adelante en medio de tantos problemas, es ver al otro como hermanos. En otras informaciones, las mujeres están siendo más vulnerables en los hogares, esto en términos de violencia, es lo que aseguran algunas organizaciones feministas. Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir manifestó que es preocupante que los meses de junio y julio han sido bien difíciles. Solo en este mes se registran ocho femicidios para un total de 46, por lo que se requiere en trabajar de manera coordinada y realizar campañas de prevención. Es decir que son ocho mujeres emprendedoras porque todas eran mujeres que tenían sus negocios y trabajaban para llevar adelante a su familia. Es decir, las mujeres le dan tanta confianza como en el caso de la señora de Nueva Guinea, que esta señora le dio toda esa confianza al joven para trabajar con él. Luego pasa el de Mulucucú, que tenemos igual situación, puede ser un hombre que convivió con ellas, le dieron toda la confianza igual. Estos crímenes de mujeres han sido a través de que el agresor se aprovecha de la confianza. Es decir, es esa cultura machista en la cual tienen ellos arriesgado en no ver a una mujer avanzar. Todos estos crímenes de mujeres son crímenes porque son crímenes de ese odio, porque las mujeres estamos ante una situación de que estamos saliendo adelante y eso al machismo. No les gusta que las mujeres avancemos. Pero esto también requiere de que esto se pudiese evitar si tuviésemos un trabajo coordinado. Flores dijo que le preocupa el cierre de algunas organizaciones de derechos humanos. En lo que percibimos más que todo los cierres de las organizaciones de los derechos humanos y va dirigido hacia las mujeres, es dejar a las mujeres con mayor desprotección porque es donde hacemos los acompañamientos, no nos permiten, pero sí nosotros vamos a continuar a tratar de acompañarlas donde podamos a las mujeres. Gracias, Darlene, por ese reporte. El doctor Jorge Manzanares está recomendando a la ciudadanía no solo estar pendiente de la situación de COVID-19 y evitar contagios, sino también evitar enfermarse con malaria. Veamos. Lógicamente que al realizarse un control epidemiológico se mire que están aumentando los casos positivos, tanto de malaria, incluyendo también dengue, pues, claro, que ahorita el que está más disparado es el de la malaria. Lo vemos que está disparado en la zona norte del país, ¿verdad?, en ciertas zonas también, ¿verdad?, en el sur, en el oeste. Por eso es que se ha aumentado mucho el protocolo epidemiológico para el control de la malaria. Cada día se manda más a la batización, fumigación, controles generales, lo que es la información general a la población, campañas de concientización y cosas así, ¿verdad? También se está haciendo, también me he fijado que se está haciendo grupos de apoyo junto con diferentes países, ¿verdad? Se han hecho cooperaciones con diferentes epidemiológicos de diferentes países. Se está buscando las causas, buscando las mejores estrategias, las mejores causas para poder eliminar la malaria y, pues, lógicamente, el dengue. Lo que debemos entender es que por qué se ha aumentado el número de casos. Lógicamente, una de las condiciones principales, pues, tiene que ver el cambio climático. Lógicamente, el cambio climático ha afectado mucho. Miremos que hay demasiado, hay demasiada, están cayendo lluvias, están cayendo lluvias, y hay acumulación de aguas residuales en todas partes, ¿verdad? Eso, lógicamente, se va a aumentar el nicho biológico, o sea, se va a evitar el hábitat de donde llega el zancudo se reproduce. Y, por consiguiente, la transmisión del mismo, ¿verdad? Y, digamos, en este caso, ¿cuáles son los síntomas para que la población, pues, sepa y acuda al médico, tomando en cuenta que creo que no hay algún medicamento específico, así es, para la curación de esta enfermedad? No, no, sí, hay tratamientos, hay tratamientos. Entonces, por ejemplo, el síntoma específico, la mayoría de los pacientes me dicen, por ejemplo, empecé con, me di un escalofrío, empecé con escalofrío, me empezó calentura, muchos me dicen me duele mucho la cabeza, me duele el cuerpo, hay dolor del cuerpo, duele los músculos, ¿verdad? Duele bastante los músculos. En algunas personas hay malestares estomacales, hay diarreas, en otros hay vómitos, hay náuseas. Hasta aquí nuestras informaciones, gracias por acompañarnos. En esta edición mediodía a las 6 de la tarde tendremos ampliación de todas estas noticias y mucho más. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite.